Se que has andado tanto, ya solo te veo la espalda Una estela que aún no huele bien, dejas atrás Demasiado ruido, la campana en la guirnalda Sientes el frío del cuchillo, en la garganta vas Por lo tuyo he decidido, carga gasolina Lo que te espera es la grandeza, prende la turbina Al menos eso es lo que crees y todo atina La carretera es tuya, un hombre libre rompe la rutina Pero avanzar haciendo daño es espejismo Luchar por lo que quieres, así lo llamas, es tu himno Pero es mentira, es otro típico eufemismo Pa' bautizar con otro nombre tu bilegoísmo A veces para avanzar toca retroceder Mirar los ojos, pedir perdón por lo de ayer Solo el despojo nos permitirá reconocer Cerrar los ojos, decir perdóname también Lo siento, bajo esta bóveda celeste El tiempo es oro, yo no tengo ahorros que pueda prestarte Nacimos y morimos, vivimos para siempre Pues cada uno cosechará de lo que siembre Más en el fondo de tu libertad, primero metas No hay personas para amar, tan solo tetas Son medios para tus fines, marionetas Si alguien sugiere lo contrario, tiene tu vendetta Primero yo, segundo yo, tercero yo, prefiero a yo, luego tú Y aún así tienes que amarme La tiranía de un cupido irresponsable La ruleta vieja, de la autoestima con sus naipes Pues solo tú tienes derecho pa' tu libertad El caso es que nunca dejaste atrás la pubertad Es más fácil ser sordo que escuchar Aún tienes pampers bajo ese jean de marca la verdad Dime de qué presumes, te diré de qué careces Hay espejos que sirven para ver adentro Conozco un decálogo, el cine ahí ardiendo En balanza justa, pues te dirá lo que mereces No hay pinta en labios para cubrir el engaño No hay mentiras blancas, ni en barrios, ni en palacios En lengua bífida, palabras fraguan En vano es maquillarse cuando no hay paraguas De espaldas contra todos cual celote Como un tren descarrilado, un Juan de los Palotes Quieres cambiar el tema y que nadie lo note Y poner una que hable de nalgas y billotes De espaldas y contra todos cual celote Como un tren descarrilado, un Juan de los Palotes Quieres cambiar el tema y que el corazón no azote Y poner una que hable de joyas y de escotes Y poner una que hable de joyas y de escorts